José Antonio Casanueva, abuelo de Marta del Castillo, la joven sevillana por cuyo asesinato en 2009 fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel, ha encabezado este martes una concentración, un recorrido silencioso y una ofrenda floral ante los juzgados del Prado de San Sebastián para conmemorar el 14 aniversario del crimen. Exactamente, 14 años que lleva mi familia todos sufriendo, no se lo podéis imaginar lo que es pasar noche y noche en vela y pensando y qué vas a hacer y qué no vas a hacer, eso no se lo deseo a nadie del mundo. El abuelo de Marta junto con el grupo de vecinos reunidos en torno a él ha realizado un recorrido en silencio hasta los jardines del Prado de San Sebastián donde a los pies de una de las palmeras se ha realizado una ofrenda floral y ha sido colocada una fotografía de la víctima del crimen. Entonces no comprendemos, en este caso mío no comprendo que dos juicios y dos sentencias diferentes, no lo entendemos y creo que no lo entendés ninguno, como en un solo asesinato puede haber sentencias diferentes y bueno y le pedimos a los asesinos, llamémoslo así, por lo menos yo se lo llamo así, que nos digan dónde está su cuerpo y queremos cerrar este capítulo que nos está matando en vida, como decían mis compañeros, nos está matando en vida toda la familia. El objetivo, una vez más, remover conciencias y que los jueces vean lo que pide el pueblo y que de una vez por todas se haga justicia.